Secretos de los Famosos Shakira así festeja a San Valentín y roba suspiros. La famosa cantante colombiana Shakira tiene mucho por lo cual festejar después de marcar la historia del Super Bowl con su icónico espectáculo y para este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, decidió compartir un mensaje especial en redes sociales. Aunque dicho mensaje es bastante corto, bastó para desearles a todos sus fans un día lleno de amor y felicidad. ¡Feliz Valentín, chicos! ¡Arreglándome para salir! ¡Feliz Día de San Valentín! Escribió Shakira en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter, acompañando sus palabras con una fotografía en la que se dejó ver muy elegante. La famosa cantante colombiana lució un vestido negro brillante que se ajustaba a su figura. El cabello suelto y sin necesidad de joyas, en su mano sostiene un frasco de uno de sus perfumes. La imagen robó suspiros entre sus más de 64 millones de fans en Instagram, donde en menos de dos horas consiguió más de medio millón de me gusta y miles de comentarios elogiando su belleza. El 13 de febrero, Shakira compartió otra foto en la cual se dejó ver muy contenta, pasando un día de playa, enfocó su rostro y de fondo puede verse el mar. Gorro rosa bajo un cielo azul, escribió. La superestrella goza de un éxito con su música como una de las reinas latinas, pero eso no es todo. La famosa cantante Shakira emprendió su propia línea de productos de belleza, por lo cual acompañó su publicación de los hashtag Shakira Perfumes y Shakira Sweet Dream. Como empresaria, la colombiana también goza de un gran éxito. Shakira fundió su propia línea de belleza S by Shakira en el 2010. Entre los primeros perfumes que sacó a la venta, inicialmente se incluyeron los clásicos S by Shakira y S by Shakira O'Foro, junto con lociones corporales. Shakira ha lanzado 30 fragancias, sin contar las ediciones de lujo. La estrella del pop también ha incursionado en el mercado de los videojuegos. En el 2015, su imagen fue convertida en un personaje que formó parte del juego Angry Birds Pop por un tiempo limitado. En el 2015, Rocas de Amor fue el primer videojuego protagonizado por Shakira, quien continúa triunfando a nivel internacional tras su espectáculo en el Super Bowl y despertando la admiración de sus fans. Tras este evento deportivo, la famosa cantante colombiana disfruta de pasar tiempo con su pareja, el futbolista del FC Barcelona, Gerald Piqué, y sus dos hijos. Recientemente, la familia fue captada al aire libre en un parque en Barcelona, España, donde radican desde hace varios años. La cantante colombiana Shakira y el futbolista compartieron varios besos sin temor a ser captados. ¿Qué te parece la forma en la cual la barranquillera disfruta junto a su familia? Y en especial este 14 de febrero, déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.